Pregunta directa, esto fue a las 18 horas 58 minutos. Sobre Fidel, dice, no tengo ninguna propuesta económica por escrito. O sea, cuando me dicen no tengo ninguna propuesta económica por escrito, de Barcelona solo me preguntaron, solo me preguntaron. Esto es oficial, ¿ah? No tengo ninguna propuesta económica por escrito, solo me preguntaron. Significa que hay interés, que hay interés de que vuelva Fidel. A Fidel le iban a tener ahora, comenzando este año, pero todo pasa por lo económico. Si es que llegase a venir, ¿cómo encajaría en cómo juega Barcelona? Pasa, tercer hombre, tercer hombre. Él juega tercer hombre. Tercer hombre en el fútbol es esto. Jugaba, recibía la pelota Damián Díaz y acompañaba a Fidel. Arrancaba a este Damián y acompañaba ahí Fidel. Iba Fidel, iba arrastrando la marca a favor, no de Díaz, porque Díaz ya tenía la pelota, sino a favor de Alves.